De las canciones, mi hijita, don. A ver, a ver qué le recuerda, don. Esta rola, sus serenatas. Que venía aquí, ahogado, con tequila, con mezcal, con cerveza. No, para el compa de Israel. Menos, para el morro. Eber. El guerrero. Arriba el guerrero, viejo. ¡Coy! Paso a paso, subí la escalera, despacito, peldaño a peldaño. No hubo fuerza que me detuviera, aunque para ello tardé muchos años. Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura. Y aunque puedo caer, no me rajo, del suelo no pasa, mi preciosa criatura. Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida. Aunque me caer, no me rajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Paso a paso, subí la escalera, y aprendí mucho por el camino. Adelante, sin voltear, siquiera, quien me detuviera, solo mi destino. Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida. Y aunque puedo caer, no me rajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Y aunque puedo caer, no me rajo, de aquí no me rajo, de aquí no me rajo. Y arriba, guasate. Gracias. 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 Gracias.